Música Amiguitos de Guadalajara, que tal como se encuentran en esta ocasión Estamos con el buen amigo Nasa, docente de la escuela primaria En dependencia de México En dependencia de México En la comunidad, la grandeza Bien, la intención, la finalidad de este video es para darles a ustedes a conocer Sobre distintos temas que involucran el pensamiento de un joven docente Que está viviendo todas las problemáticas que pueden aquejar dentro del sistema educativo Concretamente, ¿qué tipo de situaciones? Por ejemplo, ahorita vivimos una problemática real Que es la desvalorización del profesorado Y pues hay ciertas razones a las cuales se ha venido desvalorizando la imagen del profesor Me refiero a que hay factores que influyen de cierta manera en que la imagen del profesor se desvaloriza O por ejemplo, uno de esos factores es la falta de profesionalización docente o actualización Y que esta falta de profesionalización se ve reflejada en el trabajo aúlico Por ejemplo, el trabajo del docente dentro del aula es ortodoxo, es metódico Son prácticas sin ninguna intención, prácticas sin sentido Y ese tipo de prácticas pueden ser sustituibles Yo he escuchado comentarios que dicen No, pues el trabajo docente cualquiera lo puede hacer Porque cualquiera puede llegar y puede dar una clase Y esa clase es copiar y la clase es entretener al alumno y ya está Pero hay más de fondo de solo es eso, eso no es el trabajo docente Pero no puedes argumentar nada porque la realidad es que así trabaja la mayoría de los maestros Y eso afecta directamente la imagen del profesorado Ok, ¿te parece que te hagamos unas preguntas con respecto a lo que ya nos acabaste de introducir Para el tema, para la entrevista? Sí, claro Perfecto, comenzamos con las preguntas ¿Por qué crees que se ha desvalorizado la imagen de un profesor? Bueno, pues considero que una de las razones es por la, como te había mencionado La poca profesionalización docente La práctica se vuelve sustituible Por ponerte un ejemplo Tú llevas tu coche que te está fallando, lo llevas a un mecánico ¿Cómo te das cuenta de que el mecánico es bueno? Porque desde que lo llevas, te da un diagnóstico de tu coche Ve la problemática y te da una solución Entonces tiene una intención, tiene una dirección Sabe lo que va a hacer y tú te das cuenta pues de eso El acto de enseñar va más allá de solamente poner planas Solamente entretener al alumno Es un acto que lleva de por medio bases teóricas El acto de enseñar en concreto es una construcción dialógica entre un experto y un no experto Y a través de esa construcción se llega al aprendizaje Pero esto el maestro o muchos de los profesores lo desconocen O peor aún, son inconscientes de ello O sea, llevan sus prácticas pero no son conscientes de lo que hacen dentro del aula Por ponerte un ejemplo, tú alguna vez dentro de tu currículum académico Algún maestro te dijo, estudia porque esto va a llenar el examen O estudia porque te voy a reprobar Me dijeron que estudiera porque si no obtenía una nota iba a reprobar A lo largo de cada cuatrimestre o de cada semestre Tienes que presentar tus calificaciones y si no promedias con 7, repruebas Aparte de eso me decían estudiar ciertos temas para que yo pudiera pasar Para que se hiciera como que más fácil para poder pasar Bueno pues por ejemplo, este caso o esta frase muy común en los profesores ¿Para ti crees que está mal? Si, te voy a decir por qué Porque este, pues para los profesores es una frase que no tiene de por medio ninguna intención Pero realmente si lleva, si lleva una intención Porque el lenguaje implícito de esa frase es No me interesa que aprendas, simplemente me interesa que pases tu examen Entonces tú como estudiante dices Bueno, lo más importante de esto es pasar el examen Y estudias cuando hay examen Entonces tu proceso de aprendizaje lo dejas a un lado Te interesa pasar tu examen Y esto se da porque el maestro es inconsciente de lo que hace O sea, no es consciente de sus actos pues Y eso te lleva a otros problemas No es lo mismo que un maestro tenga la base teórica y se refleje en la práctica A uno que no lo tenga Y esa diferencia pues lo hace ¿Qué? La profesionalización Cuando un maestro está preparado pues cambia Es distinto y la imagen también se valoriza ¿Cómo crees que se logre una buena profesionalización? Considero que primero que todo desde la formación docente Y la formación docente se da en las normales O sea, en las normales es el semillero del profesorado Y desde ahí hay errores pues Desde la formación docente hay errores en cuestiones de estructura En cuestiones de plaza de estudios En cuestiones de filtros para ingresar Para salir Creo que se le invierte muy poco a las escuelas normales A su formación Que eso es importantísimo Y ahora ya los que están dentro del sistema Pues a la actualización La actualización docente es algo que se ha dejado a la deriva Y pues que urge Porque te vuelvo a repetir Estas prácticas son muy cotidianas dentro del profesorado O sea, son prácticas que no te llevan a ninguna parte Pues ahorita el papel del docente ya no es transmitir información Sino es dar, enseñar al alumno a seleccionar información relevante Información que necesite Y esta transformarla a conocimientos Que se verán reflejados en su vida cotidiana Cuando tienes esa perspectiva La práctica educativa cambia Perfecto Fíjate que recuerdo que clases de historia y de química Para mí se me hacían aburridas ¿Qué punto de vista tienes sobre este tipo de clases? Bueno pues este Fíjate que no solo tú Este No solo tú Tuviste esa percepción Creo que la mayoría de los que estudiamos Pues tuvimos ese problema con historia Con las materias pesadas Entre comillas Entonces Realmente ¿Por qué se debe estudiar historia? ¿Y por qué es tan importante la historia? Porque la historia Al estudiar la historia Uno puede comprender su realidad O sea Uno puede entender el presente A través de la historia Estudias la historia Entiendes el presente Y a través de tu presente Puedes construir un futuro mejor Sí Entonces Tú construyes un futuro mejor Porque estudiaste la historia Pues y los errores que se cometieron No lo vas a volver a cometer Se llama conciencia histórica La función del maestro Es crear conciencia histórica En los alumnos O sea Que los niños reflexionen Que los niños sean conscientes de eso Pues o sea Que tengan claro La función real de la historia No es nada más aprenderse nombres por nada más Sino es entender el presente Entender el presente Para pues a partir de ello Y poder tener un futuro mejor De todos los seres Que vivimos dentro del planeta El único que hace historia Es el hombre El hombre es sujeto histórico ¿Por qué? Porque es consciente de la temporalidad O sea Es consciente de que vivió Es consciente de que vive Y es consciente de que vivirá Los perros Los gatos No son conscientes del tiempo Pues ellos están Y ya El hombre no El hombre hace historia Desde tu postura ¿Cuál es tu opinión Sobre el aborto Y la homosexualidad? Yo considero que este tipo de detalles Lo estamos abordando Desde el razonamiento Y es ahí donde estamos mal O sea No se pueden abordar Desde la razón ¿Por qué? Porque la razón es Es un producto De tu experiencia De tus construcciones internas De lo que tú has vivido Entonces se vuelve muy particular Como para llegar a una respuesta absoluta Pues Entonces Considero que este tema se aborda Desde otra Desde otro ámbito Y creo que el ámbito más Más correcto Del cual se debe abordar Se debe abordar Desde la conciencia humana La conciencia humana Va a determinar Si lo que tú estás haciendo Está bien O está mal Pero ¿Cómo se llega a la conciencia humana? Se llega a través de educación ¿Por qué? Porque a través de la educación La educación desarrolla Todas las potencialidades Del ser humano De manera íntegra El sistema maneja La integridad Dentro Dentro de tres saberes El saber ser El saber conocer Y el saber hacer Pero Yo lo manejo Desde cuatro ámbitos El ámbito físico El ámbito mental El ámbito espiritual Y el ámbito emocional Entonces Uno se desarrolla personalmente Desde esos ámbitos De manera íntegra Entonces Tú cuando te educas Formas a un sujeto íntegro Cuando el sujeto Se da cuenta De su integridad Se vuelve En un hombre consciente Tenemos que Que México Es uno de los países Que tiene Pues Índices de calidad Educativas Bastante bajos Entonces Considero que ¿Entre qué Entre qué porcentaje Está el índice Educativo en México? Bueno mira En México Pertenece a la A la OCD Que en un total De 32 Bueno Realmente no sé La cantidad De países Que conforman Esa organización Donde Todos Manejan Un mismo sistema Educativo Se hacen La prueba PISA Por ahí no sé Si las Te la han Ah bueno Pues eso A través de ese Programa Evalúan Los estándares En calidad Educativos En México Y resulta Que México Pues Es Ocupa El último Lugar De esa prueba Imagínate A nivel mundial A nivel mundial A nivel mundial A nivel de Esa organización Internacional Ahora imagínate Como Como país Ya Chiapas Hablando particularmente De Chiapas De por sí Como Estado Como Estado Hablando Si de por sí México Ocupa De los últimos lugares Ahora como Estado El nivel de calidad De el Estado De Chiapas De los 31 Estados Y el Instituto Federal Ocupa el lugar 32 Imagínate O sea Que tan rezagados Estamos Como Chiapas Entonces Es complicado Este Es complicado Llegar a Tener hombres Conscientes Si de por sí Nuestra educación Es demasiado Bajo Pues Demasiado limitado Demasiado limitado Ajá Demasiado limitado Entonces A favor Del aborto Sí Con hombres Sí Siempre y cuando Se tomen las decisiones De manera consciente Porque Yo estoy a favor De que Las personas Tengan La libertad De decidir Qué es lo que quieren hacer Pero siempre y cuando De manera consciente Sí Pero El problema O el gran dilema De México es Como te vuelvo a repetir No se es consciente Si no tienes buena educación Entonces ¿Cómo puedes tomar Tú una buena decisión Si no eres consciente De lo que haces Sí Exactamente Entonces Ese es el gran dilema Que hay Lo mismo Con la homosexualidad Por ejemplo El problema Hoy en día Es la adopción De si es correcto Que homosexuales Adopten Adopten un niño Sí Desde la razón Tú puedes decir Conozco Una pareja De homosexuales Que educan Excelentemente bien A su niño Y tienen Argumentos razonables Para decir Que no pasa nada Y que está bien Pero va a haber Otra postura Y va a decir Es que yo me enteré De que una pareja homosexual Abuso sexualmente De un niño Y tiene argumentos Razonables también Entonces A favor De la adopción De niños De parejas Homosexuales Sí Siempre y cuando Sean Homosexuales Conscientes O sea Que tienen Que tuvieron Ese proceso De educación Que son personas Íntegras Que son personas Conscientes Porque solo así Se va a llegar A mejor puerto Entonces Esa es mi Visión De estas problemáticas Sociales De hoy en día Bien amiguitos De Morteño Reus Ahí lo tienen El profesor Nasa Estuvo con nosotros Platicándonos Sobre distintos Aspectos De el sistema educativo En nuestro país Específicamente En Chiapas Este ¿Cómo te sientes Amigo Nasa? Ah pues me siento bien Creo que Son preguntas Bastante interesantes Y Preguntas que te llevan A reflexionar ¿No? Y pues creo Que siempre Es bueno Dar un punto de vista De alguien Que está dentro Del sistema Porque los que están fuera Pues tienen otra Perspectiva también Muy válida Pero siempre También es bueno Saber Cómo se vive Dentro del sistema A manera de conclusión ¿Cuál sería En una sola palabra Que me dijeras La descripción De lo que es El sistema educativo Aquí en Chiapas Con una sola palabra ¿Cómo lo definirías? Precaria Precaria Precario Precario Es más precario Perfecto Desfasado Desfasado Por acá Abajito estarán Apareciendo sus redes sociales De antemano Hermano Muchas gracias Por esta pequeña entrevista Gracias a ti ¿Alguna opinión O algún comentario Que tengas Para poder mejorar El sistema educativo Así de rápido? Pues yo creo que Como docentes Debemos de recuperar Ciertos hábitos Para mejorar Nuestra práctica Uno de los hábitos Creo que mejores Son recuperar El hábito De la lectura De escribir Creo que eso Nos hace Mejores Profesionales Perfecto Pues ahí lo tienen Amiguitos de Guatiño Reos Lazaret Díaz 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 Ha estado con nosotros Contándonos Sobre Problemas Y situaciones Que aquejan El sistema educativo En Chiapas Nos vemos en un próximo video No se olviden De suscribirse a mi canal De compartir este video Y de activar La campanita de notificaciones Mi nombre es José Arturo Picasso Nazaret Díaz Nazaret Díaz Y nos vemos En un próximo video Bye